Por tierra y por aire la Policía Nacional Civil efectuaba una exhaustiva búsqueda de varios pandilleros en el cantón Torresilla del municipio de Ciudad Barrios pues minutos antes estos peligrosos delincuentes se habían enfrentado contra varios agentes policiales asesinando a un miembro de la corporación identificado como Luis Alberto Rodríguez Teníamos unas órdenes de allanamiento judiciales y queríamos intervenir en búsqueda de unos sujetos pertenecientes a estructuras En ese operativo pues lastimosamente a veces sorprendidos los sujetos dispararon y hirieron a un compañero que lamentablemente falleció un compañero de policía También hubo una persecución y todavía nos encontramos en esa situación Inmediatamente a la persecución también hubo otro intercambio de disparos y sale lesionado un pandillero Presumimos que el resto anda todavía huyendo y esa es la idea pues el objetivo continúa para buscarlo y darle un paradero a estos ejércitos Según las autoridades ellos realizaban un operativo al momento del enfrentamiento pues iban tras la búsqueda de 16 sujetos que están siendo requeridos por la justicia bajo delitos de homicidio extorsión entre otros quienes al verse acorralados iniciaron un ataque contra la integridad de los uniformados Precisamente se rodeó toda la zona los sujetos al verse sorprendidos en un extremo de la zona sobre todo precisamente un sujeto había salido de una casa y él fue el que primeramente tuvo contacto y con el que se tuvo contacto se alertaron y salieron huyendo por el otro extremo es cuando encontraron al compañero policía que fue el primero que los sorprendió lamentablemente fallecen con los disparos que le hacen y huyen a otro sector todavía ¿Qué tipo de arma usaron los pandilleros para tratar de los policías? No estamos todavía claros de que ¿Pero tiene armas largas? Si tenemos una incautación de un arma larga y una corta En este hecho, dos miembros de pandillas resultaron lesionados sin embargo las autoridades no brindaron mayores detalles al respecto para no entorpecer la investigación Vale mencionar que ese es el primer policía en el oriente del país que ha perdido la vida en cumplimiento de su deber en este 2020 Con imágenes de José Celaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM